Quiero un gran aplauso a mi mejor amigo y a mi guitarista, a Perna, que me acompañan en esta canción. Es un chiquito, muchas gracias. Bueno, yo creo que a todos nos han roto el corazón. A mí como nací en Celeste, pero casual. Y bueno, creo que todos nos hemos sentido como si se nos acaba el mundo cuando terminamos una relación. Ya vi que varios me hacían así como si no. Y bueno, yo escribí esta canción, pues a mí me rompió en el corazón y sentía que me estaba muriendo de amor. Pero pues yo solita como que me eché ánimo, ¿sabes? Y dijo, un día vamos a estar bien, no se preocupen, estamos tranquilos. Así que bueno, venga, esto se llama Probablemente. Venga, acompañan estos aplausos para que no escuchen cuando lloro. ¡Eso! Venga, acompañan estos aplausos. 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 en el estado sigo sin esa puerta y el momento y si está, si no está, da lo mismo lo vamos a llegar y sé que probablemente me estoy rompiendo mi amor pero te juro el corazón que ya me siento en ti oh, oh tú dices que es mejor volver al pasado que empezar de nuevo te salió tan amigo me estoy rompiendo mi amor pero te juro el corazón que ya me siento en ti oh, oh yo te juro el corazón que ya me siento en ti oh, oh oh, oh oh, oh me, oh me, oh oh me, 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 oh